Música Charly, ¿qué les parece si nos traemos la botella, compa terror? Pásenme la botella completa, ahora sí vamos a tomar de de veras Con esta canción le queremos mandar un saludo bien grande a mi amiga Marlene ¡Madre! Arriba la cruz de Lota, Sinaloa, Marlene ¡Ja, ja! Arriba la cruz de Lota, Sinaloa, Marlene Arriba la cruz de Lota, Sinaloa, Marlene Ojalá no se seque tu nube Ojalá brille más tu lucero Ojalá no se nuble tu cielo Te deseo de verdad No llores mi recuerdo Y el adiós seas feliz y dichosa Y el adiós no se seque la rosa La belleza que adorna tu encanto No vaya a amar y chitarse Con algún llanto amargo Ojalá que no Tengas nada Deje arrepentirte Ojalá que no Se te llenen los ojos de llanto Ojalá que no Ojalá que no Te arrepientas De haberme dejado Y yo le pido a Dios Que perdone mujer y tu pecado Salucita, salucita, compañero, compa Charly, compa Carlito Pedraza Se van a llorar Y se van a recordar También se van a cantar, compa Ahí le va, compañero Un pobar con papil La única en el rancho ¡Ah! No comprendo Por qué te marchaste Me consuela Que tú me dejaste Si una vez te juré amor eterno Pues que Dios me perdone Y lloraré tus recuerdos Ojalá que no Tengas nada Deje arrepentirte Ojalá que no Se te llenen Los ojos de llanto Ojalá que no Te arrepientas De haberme dejado Yo le pido a Dios Que perdone mujer y tu pecado Y qué bueno que te fuiste con él, mija Porque aunque me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Chicos no 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 No